Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí estamos mostrándoles algunas cosillas recién llegadas el día de hoy. En este caso una figura de Marvel Legend, un carrito luz para nuestra caja de carritos luz y por aquí un rompecabezas muy interesante en forma de corazón. No les muestro cómo se arma y se desarma porque me lo armaron, pero dije no, si esto lo desarmó en la vida voy a volverlo a poder armar yo solo, entonces mejor lo dejo así armadito. Y mejor nos vamos al tema de hoy. Y es que de repente muchas personas me han preguntado, bueno, me han comentado más bien que se encuentran en una situación ahorita de crisis, pues que viene de varias fuentes. Tenemos por un lado una situación de una inflación constante de los hidrocarburos que ha producido, pues obviamente una inflación global magistral en todos los productos, nada más en los coleccionables. También tenemos por ahí una situación que está afectando con la guerra que existe entre Rusia y Ucrania. Ha habido muchas afectaciones y quién iba a pensarlo. La otra vez estaba viendo que eso, por ejemplo, afectó a mi hermano a la hora de intentar comprar un automóvil porque resulta que pues muchos de los componentes que se hacían para las computadoras de los autos se hacían en Ucrania. Entonces, como ya no se están haciendo y solo se están haciendo en China, pues no se dan abasto para surtir a todo el mundo. Así que hay listas de espera de tres, cuatro meses para comprar un automóvil. Entonces, vaya que nos está afectando cañón. Luego, por ahí tenemos también la situación de la pandemia que nomás no acaba. Es más, ya tenemos hasta otra variante de otro virus relacionado con los monos. Entonces, esta situación nos ha llevado a todos a llegar a una situación muy complicada. Y pues muchas personas me han dicho que se plantean incluso el dejar de coleccionar por la situación en la que estamos pasando. En ese sentido, pues yo les pregunto, pero bueno, ¿cuál es la situación por la que estás pasando? Entonces, me dicen mucho, ¿no? Que de repente los costos suben muchos en las tiendas. Luego no hay líquidas para comprar las cosas que uno quisiera y tiene que darle, obviamente, prioridad a los gastos principales. Que eso se entiende perfectamente. Por eso hice este video para recordarles a todos. Y si no recordarles, pues que los que no conocen Comicueva ya lo sepan, que aquí les damos todas las facilidades para que sigan siendo coleccionistas. Porque si bien yo entiendo que es difícil coleccionar en estos tiempos, también entiendo que para muchas personas es algo que los divierte, que los llena. Y que es como un pasatiempo muy divertido y que les conecta con algo de su pasado. Así que, ¿qué facilidades tenemos aquí? Y primeramente, me dice la gente, es que no tengo liquidez, no tengo dinero como para comprar una figura X. Entonces, yo le digo, ah, no te preocupes, si no tienes liquidez, puedes ir pagando a plazos. Y luego la segunda cosa que me dicen es, oye, Adrián, ¿qué pasa si acordamos en que te voy a estar dando un pago semanal? Pero, pues, por alguna razón no tengo dinero y me atraso. No se preocupen, aquí somos muy pacientes para estarlos esperando. Y, pues, entendemos que la situación es así y que a veces, pues, las emergencias surgen. Así que, si en algún momento se atrasan de algún pago, pues, no se preocupen. Aquí no vamos a ser como en otras empresas que los mandan buscar o los mandan golpear. Pues, simplemente hay que entender que la situación es complicada para todos y ser empáticos, ¿no? Por otro lado me dicen, oye, Adrián, ¿pero qué pasa si no tengo el dinero completo para adquirir alguna figura? Y también les digo, no hay problema por eso, porque pueden traerme parte del dinero y parte del dinero en algún cambio de algún objeto que ya no estén usando dentro de su colección. Puede ser algún cómic, alguna tarjeta, algún juguete, tazos, revistas, libros de ciencia ficción. Todo lo que ustedes puedan considerar coleccionable pueden, y que no estén usando, pueden tomarlo como parte del cambio y llegar a este, bueno, al objeto de su interés, ¿no? Y me dicen, bueno, Adrián, ¿y qué tal si no tengo nada de dinero? Ah, bueno, pues les digo, no te preocupes tampoco, si es que estás buscando algo, podemos llegar a un cambio. De hecho, eso me da mucho gusto, porque en algunas ocasiones he incluso ayudado a algunas personas, porque dicen, mira, ni siquiera es para mí, es para mi hijo. Viene su cumpleaños y quiero darle algo que a él le gusta, pero pues no tengo ahorita dinero, nada de dinero. Pero tengo estas cosas que ya no estoy usando en mi colección. Echemos un cambio y con mucho gusto podemos llegar a un cambio sin dinero de por medio. Y por último, hay gente que me dice, oye, Adrián, pero pues es que de plano, este, no tengo dinero. Y ahorita no, 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 no pienso comprar, porque no tengo ningún, ningún tipo de, ahora sí que no tengo trabajo, no tengo dinero. Quisiera, quisiera comprar, pero no puedo. ¿Qué tal si mejor te vendo algunos artículos de mi colección para poder, este, solventar algunos gastos en los que me recupero? Y también les digo, sin ningún problema, también se puede hacer, podemos ayudarles con eso, comprándoles artículos de su colección, como llegaron estos. Así es como me surto, porque luego la gente me sigue preguntando. Ayer me preguntaban por una palomera de Eats, que si yo, que si yo se las podía conseguir y demás. Y vuelvo a repetir, no tengo proveedores. Ustedes son mis proveedores. Esta Mystic, este rompecabezas, este carrito, llega en cosas que ustedes mismos me traen para vender o cambiar aquí a Comicueva. Y así es como me voy surtiendo. ¿Por qué elijo esto? Porque primero que nada me emociona la incertidumbre de, ¿sabes? De nunca saber qué va a llegar. Eso hace que mi trabajo sea muy divertido, muy este, siempre me tiene a la expectativa. Pero por otro lado, me da la oportunidad de poder jugar con los precios para poder así yo jugar con los precios cuando venga la gente. Eso es otra cosa. También mucha gente me dice, es que si me quisiera llevar mucho, pero pues no me alcanza. ¿Me puedes hacer un descuento si me llevo varias piezas? Claro que sí, se puede manejar un descuento para la gente que se lleve varias piezas. Entonces, por eso es que en lugar de optar por un proveedor que me va a dar los precios ya en un estándar. Pues mejor optamos para poder jugar con los precios, ¿no? Este, pongo un ejemplo. Esta figura de Marvel Legends así nueva, cerrada. Pues anda rondando aquí en México valores que andan entre los... Vamos a pensar que muy cara, andaría como en unos 30 dólares. Pero también la pueden encontrar sin problemas en 20 dólares. Como yo entiendo que ese es el valor regular de la tienda, pues yo obviamente la conseguí mucho más barata. Porque qué tal si alguien dice, oye, Adrián, y si me llevo varias, esta me la puedes dejar en menos de 20 dólares. Sin problemas. O que me digan, oye, Adrián, si te la pago así al madrazo, me la podrás dejar en unos, no sé, 18 dólares. Se puede arreglar, se puede vender sin ningún problema. Pero que alguien me diga, no manches, te la puedo cambiar. Claro que sí, ese es el chiste, poder jugar con todos los precios y poder vender todo barato para que, pues, ahora sí que lleguemos todos a Feliz Puerto. Y se pueda, se pueda, este, llegar a un trato. Pero bueno, en esas estamos. Es lo que les quería decir para el día de hoy. Mostrarles un poquito de lo que había llegado. Como siempre digo, a veces llega más, a veces llega menos. Pero siempre estamos haciendo un esfuerzo porque lleguen cosas nuevas a Comicueva. Y espero lo valoren porque en la actualidad, y ustedes se pueden dar cuenta, es muy, muy difícil tener una, tener un negocio de coleccionables. Poder ayudarle a la gente a tener esos momentos es complicado. Incluso las grandes empresas ya lo empiezan a sentir. Por eso ahora pasa de que van a los pasillos a veces de las jugueterías y ya ven siempre lo mismo. O ven vacío, nada surtido. Porque, pues, ya, la verdad es que ya mucha gente ya no le está apostando a este tipo de juguetes. Por lo mismo de que, pues, ya no hay, no hay solvencia entre la población y ya no hay gente que le interese realmente. Y es que, sí hay interesados. Pero es que lo que están buscando las grandes cadenas es que el juguete se venda muy, muy rápido. Y si el juguete no tiene una velocidad de desplazamiento muy, muy rápida, pues, las cadenas no están interesadas en meter ese tipo de artículos. Por eso es normal que muchas marcas empiecen a desaparecer en estos momentos de tiendas y vean puro juguete genérico chino. Como a mí me pasó el día de ayer que fui a una cadena de supermercados. Mi esposa fue a hacer unas compras. Y siempre me paso a la sección de juguetes. Y, pues, todo así bien tristón, ¿no? O sea, sí había mucho juguete, pero, pues, todo era juguete así como para niños muy chiquitos, juguete muy genérico o juguetes de marcas chinas. Así como que, que no, no es una crítica ni nada, ¿no? También a mí me encantan los juguetes chinos, pero, pues, a mí me gustaría ver así como que bootlegs de Dragon Ball o de He-Man, haciendo así como referencia a ciertas franquicias. Pero, pues, no, ni eso. Antes de repente veía bootlegs. Iba a Waldo Smart y veía bootlegs de Gundam y me gustaba. Pero, pues, ahorita ya ni, ya nada más veo bootlegs así como de carritos, bootlegs así de soldados genéricos, bootlegs de muñecas genéricas. Entonces, pues, la verdad es que eso no, no te entusiasma nada. Bueno, a mí no me entusiasma nada ni como para comprar. Y mi hijo, pues, ya de plano prácticamente se brinca a la sección de juguetería en tiendas, ¿no? O sea, ya como que hasta le aburre de tantas veces a veces que vamos a ver qué hay y todo. Yo al final tengo que ir para estar checando cómo van los precios, qué es lo que están surtiendo. Si me explico, tengo que estar bien enterado de cómo están las cuestiones en el mercado. Pero la verdad es que sí llega a ser triste porque yo vengo de una generación en que le tocó conocer juguete y bici cuando eran jugueterías de varios pisos. A mí me tocó ir allá en Buenavista, ahí en la Ciudad de México, una juguete que se llama Mercedes del Refugio, que estaba ahí en Lindavista, perdón, y que era una juguetería de dos pisos y atascada. Entonces estaba brutal, la verdad la disfrutaba mucho y nada más me acuerdo y me da tristeza de ver ahora las jugueterías. Como mis juguetivisis locales cada rato las están reduciendo de tamaño, los racks se quedan vacíos y ya mejor taponían con un póster en lugar de resurtir. No, muy triste, muy triste la situación y por eso entiendo que mucha gente disfrute de darse una vuelta para acá. La verdad que lo agradezco mucho y pues ahora sí que solamente pido el apoyo no nada más para mí, sino para todos los pequeños vendedores locales de sus comunidades, porque la verdad estamos haciendo un esfuerzo tremendo en mantener estos negocios a flote y que ustedes siempre tengan esta opción de poder venir a curiosear y de poder venir a buscar ese coleccionable que los conecte con su niñez. Estamos aquí para servirlos y seguimos aquí en Comicueva con muchas sorpresas.